Este lugar donde estoy filmando este video, amigos, es un lugar conocido como Trocadero. Se podrán imaginar que cuando vienen a la Torre Eiffel, todo el mundo lo primero que quiere hacer es tomarse una foto y que quede en el recuerdo. Hay muchos puntos desde donde se puede tomar esta foto, pero hay uno en donde es el lugar mejor, más panorámico, de donde se puede tomar una foto si alguna vez vienen a visitar este lugar. Y este sitio se llama, que es el lugar donde me encuentro exactamente en este momento, se conoce como el nombre de Trocadero. De aquí es donde la gente se toma la foto, se hace el lugar preferido por todos los turistas para tomarse la foto, aquí en la Torre Eiffel.